Hola, hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este canal. Mi nombre es Nathalie, por si no me conocían y son nuevos por aquí. Los invito a que se suscriban, activen la campanita de notificaciones y si es que les gusta este video le den un mega like. El día de hoy, como lo pudieron ver en el título de este video, les traigo el proceso de cómo cuido mi cabello, cómo lo tiño, etcétera, etcétera. Ahorita, déjenme acomodar un poquito más para arriba la cámara para que ustedes lo vean mejor. Ahí le vamos a poner. Ahorita tengo este de crecimiento aproximadamente un mes y fracción, entonces, pues como pueden ver, ya es bastantito. Y este no es el color o el tono, más bien dicho, que pues se toma, se torna cuando reciente haces la aplicación. Y muchas veces me han preguntado que si me lo decolore o algo por el estilo. No, jamás me he decolorado el cabello. Bueno, no para este tono. Nunca me lo he decolorado. Y tengo años, desde la última vez que le hice algún trabajo de color como tal, años, realmente años. Yo creo que unos, que les puedo decir unos 7 años, 6 años más o menos, de que no me hago nada en el cabello. Así que, ahí está. Este es el tono que traigo ahorita. Y me han preguntado muchísimo también qué tono es el que utilizo. Y el que utilizo es este de la marca de Color Tech. Muchas personas me han preguntado también cómo es que lo combino, etcétera, etcétera. Y ahí les va, chicos. Si tienen el cabello recién teñido de un tono muy oscuro, de los primeros, yo creo que 5 tonos hacia arriba, no les va a agarrar. O sea, se va a batallar mucho para que les agarre la tonalidad que ustedes quieren. Porque incluso a mí, la primera vez que me lo teñí, no me agarró muy bien que digamos. Tenía creo que un tono, creo que era un tono 6, 5, 6 más o menos. Que es un tono, pues algo oscuro. Es un castaño oscuro. Y no me agarró muy bien que digamos. O sea, sí se veía un tono uniforme, sí se veía un poco más claro. Pero no tanto como esta última vez que me lo teñí. Y haciendo otro paréntesis ahí, disculpen mi playera toda cochilona, es que esta es la playera de cuando me teñí el cabello. Así que bueno, este, sí, si lo tienen recién teñido de un mes más o menos, se los prometo no les va a agarrar. Porque pues, sobre todo si lo teñieron negro, no va a agarrar. Muchas personas me han, en el trabajo y en varias partes me han preguntado, ¿Cómo te hiciste el trabajo de color? ¿Te lo decoloraste? Siempre la respuesta es no. He aplicado 8.... El que voy a estar aplicando ahorita es el 8.43. Pero me he aplicado otro anteriormente que creo que fue el 7.44 o si mal no recuerdo. Y el anterior creo que sí fue este. La verdad no recuerdo muy bien. Creo que fue 7.43, algo así. Era un cobrizo. Nunca ha sido un tono exacto, o sea, porque a veces en la distribuidora no tienen. Entonces, yo prefiero comprar siempre estos de Colortech porque no son la cosa más duradera del universo. Porque como pueden ver, pues ya tengo un mes y fracción de que no me lo tiño. Pero por lo menos tres semanas sí me dura bastante bien el tono. Y eso que no utilizo ningún producto para que el tono siga vivo, por así decirlo. Y bueno, continuando con lo que les estaba diciendo, si tienen el cabello totalmente natural, que jamás se han hecho nada, Ténganlo por seguro que con esto sí les va a quedar sí o sí. Mi cabello no está como que súper largo, largo, largo. Me voy a parar un poquito y pues está hasta ahí. Me queda un poquito bajo de el bra a media espalda más o menos. Entonces no está como que súper, súper largo. Igual, si ustedes gustan, pueden aplicar dos de este y uno del siguiente que les voy a decir. Porque al ser una mezcla, pues se va a hacer una mezcla grande y pues va a quedar mucho producto. Entonces les va a ir súper bien. Pero si no, ustedes apliquen dos de este, ¿ok? El siguiente producto que les voy a mostrar es para levantar tonos claros o también para hacer limpieza de cabellos claros, como por ejemplo los rubios y eso. Los profesionales del cabello utilizan el triple cero para hacer correcciones, para limpiar y para levantar tonos. Entonces si combinamos este con este, lo que va a hacer es que el tono quede más vivo y penetre o pigmente muchísimo mejor en lo que es tu cabello. El que yo estoy utilizando, utilizando, perdón, es de la marca Colorshot. Que en lo personal yo hubiese escogido el de Colortech porque ya lo tengo probado. Esta es la primera vez que voy a probar este. Pero este, sí, yo prefiero utilizar todo de la misma línea cuando voy a hacerme algún trabajo de color. Pero pues igual y este, a ver qué tal funciona. Igual es para hacer correcciones, no varía o no te va a agregar pigmento, simplemente te lo va a levantar, por así decirlo. La distribuidora me dijeron que usara un cuartito de este para levantar el de Colortech. Pero yo creo que no, yo creo que voy a estar utilizando un poco más del cuartito. Voy a utilizar yo creo que la mitad para ver qué tanta mezcla se hace. Si me hace falta un poco más, pues agrego todo lo que es el tubito. Y ahorita regresamos para hablar, para que vean la aplicación. Siempre que compran lo que son los tintes, siempre les dan un peroxido de 20 volúmenes. Este agrega de uno a dos tonos más o menos. Aclara, perdón, de uno a dos tonos. Entonces no les va a servir. Yo les recomiendo que compren el de 40 volúmenes. Aquí está. Este de 40 volúmenes a mí me gusta más porque me va a aclarar de cuatro, creo que es de cuatro a cinco tonos más o menos. Entonces no tengan miedo chicos de aplicar esto. Esto obviamente es un peroxido, lo que va a hacer es tal vez resecar un poquito el cabello. Pero ahorita les voy a decir cómo es que yo cuido mi cabello para que no se vea tan seco. Porque como pueden ver no se ve tan seco. Entonces, sí, ustedes sin miedo agreguen todo el botecito. Todo el botecito de 40 volúmenes para que les aclare muy bien el cabello. No pasa nada, no están aplicando peroxido que es el polvito. El polvito es el que hace mejor función, o sea, es el que quema, por así decirlo, el cabello. Este sí lo va a deshidratar pero no te lo va a quemar. Entonces no te preocupes, agrega todo el botecito. Bueno chicos, y aquí está ya la mezcla. Así puse los dos tintes, es decir, el triple cero y el 8.43. Y bueno, con todo el botecito del peróxido del 40, lo más a estere, chicos, que pudiésemos hacer. Voy a dividir mi cabello así de esta manera. En secciones. Lo más estere que pudiésemos hacer es que yo utilizara guantes. Y que también utilizara una, ¿cómo se llaman estas cosas? Una brochita para aplicar el tinte. Pero, ¿qué creen? Gabrielito está dormido. Yo ya quiero tiñirme el cabello. Esto es lo más rápido. Y voy a utilizar dos bolsas para estarme aplicando el producto. Como es bastante producto, estoy bastante segura que va a alcanzar para todo el cabello. Muy probablemente vaya a quedar toda pinturraqueada de todas partes. Pero, como les digo, yo soy cero estere y necesito teñirme ya el cabello. Así que, bueno, voy a tomar poquito producto. Así de esta manera, solamente como que embarrando la bolsa. Y ahora sí voy a tomar el producto y me lo voy a llevar casi del crecimiento a puntas. Pero sin llevármelo, o sea, dejando el crecimiento sin aplicación. Porque el crecimiento, como los primeros tres centímetros están muy pegados al cuero cabelludo, pues obviamente nosotros emitimos calor. Y como emitimos calor, pues se decolora mucho más rápido. O más bien dicho, se aclara muchísimo más rápido. Entonces, esa parte la vamos a omitir. Voy a seguir con el siguiente mechón de cabello. Y nuevamente de medios, ¡ay no! Ya me agarré. Nuevamente de medios a puntas. Y así este proceso lo vamos a llevar por todo el cabello. Lo malo de Color Tech es que, lo malo de Color Tech es que sí cala mucho el peróxido. Cala en los ojos bastante. Ya apliqué todo el tinte, chicos. Ahora lo que voy a hacer es masajear muy bien todo el cabello. Muy bien todo el cabello para que, ¡ay! Pica. Para que no vaya a quedar ningún, ¿cómo se dice? Ningún pedacito sin haberse cubierto de producto. Sobre todo porque no estuvimos aplicándolo con la técnica correcta que fue con la brochita y haciendo secciones de 2 a 3 centímetros más o menos. Entonces, hay que hacerlo de esta manera. Entonces, chicos, así quedó el tinte. Ahora lo voy a dejar 45 minutos. Que ahorita son las 5.10. Entonces, me lo voy a venir quitando a las 5.55 más o menos. Otro dato, chicos, no recojan el cabello. Déjenlo así, suelto. Porque cuando hacemos un nudito y luego ponemos una pinza como para no mancharnos, por ejemplo, el cuello, lo que hacemos es que como la pinza aprieta y al hacer el nudito es como si estuviéramos exprimiendo, por así decirlo, el cabello. Lo único que vamos a hacer es que queden parches o como le dicen las personas que se dedican a hacer trabajos de color, lo único que vamos a hacer es que queden lunares, entonces no va a quedar completamente uniforme el cabello. Así que déjenlo así. Si ustedes tienen alguna toalla, como por ejemplo, si lo van a hacer caseramente, así como yo, que lo hacen así el chilazo, como decimos acá en Monterrey. Si lo van a hacer así como lo hice yo, pónganse una toalla o si tienen alguna blusa o alguna capita que se puedan poner en la parte del cuello para que no les manche así como a mí, pues háganlo para que, pues sí, no se manchen. Pero si no lo tienen, déjenlo así. Ahorita, antes de que se retiren el producto, ustedes van a aplicar cremita para que no pigmente esta cosa. Así que no se preocupen, no lo amarren para que no queden lunares. Y ya pasaron los 45 minutos, chicos. Ahí se ve que traigo, tengo toda pintada de por aquí, pero ahorita me paso un como acetona o algo por el estilo para retirarlo. La forma en la que se retira, pues es con abundante agua, porque como pueden ver, esto está súper, súper saturado de producto, así que con mucha, mucha agua. Después, cuando ustedes sientan que ya se retiró la mayor parte del producto, van a lavar con su shampoo normal. Yo uso el Hidra Hialurónico de la marca de L'Oreal. Después aplico mi enjuague o mi acondicionador también de... Perdón, es que pasó a alguien. También de la marca de L'Oreal, el Hidra Hialurónico. Y después aplico las cremitas. Y bueno, chicos, así es como se ve húmedo. Como pueden ver, tiene algunos reflejitos dorados. Y para ser más exactas, el color o el tono que estoy utilizando es un rubio claro cobrizo dorado. Y el cobrizo dorado es lo que va a reflejar más en la luz, es decir, en los destellitos, los brillitos. Se va a ver, como les digo, así un tono más doradito. Entonces, bueno, ahorita obviamente pues mi cabello se siente un poquito sequito por la aplicación de... más que nada del peróxido. Entonces voy a estar aplicando mi crema Hidra Hialurónico. Bueno, más bien dicho, es mi mascarilla Hidra Hialurónico que ya se está acabando. Y me la voy a aplicar esta porque me gusta mucho como me deja el cabello. Realmente sí se siente una diferencia bastante, bastante grande. Se deja el cabello bastante, bastante suavecito. Entonces me gusta muchísimo. Y como me voy a estar alaseando el cabello, me lo voy a estar ondulando, no lo sé ahorita realmente, pero es lo que va a estar pasando en un ratito más. Voy a estar aplicando este tratamiento que es termoprotector, algo así, que es para protegerlo de la secadora, de la plancha, etcétera, etcétera. Entonces este yo me lo aplico así también. Como ustedes pueden ver, no soy la persona más estéril para estarse aplicando productos. De hecho, soy bastante tosca. Pero pues así es como me funciona, chicos. Lo único que hago es separarlo en dos secciones. Y después comienzo a cepillarlo de puntas, después medios. Y al final crecimiento. Y ahí está. Si se fijan, pues no batallo mucho para desenredarlo. Casi no se me hacen nudos. Aparte, la crema, o más bien dicho, la mascarilla, me ayuda bastante para que no se me enrede. Así que pues no, en ese sentido no batallo nada. Así que bueno, así se ve el cabello mojado. Ahorita se los enseño ya seco y pues estilizado. Y bueno, chicos, es así como terminó el cabello. Hoy lo alacíe. Fíjense que con este tipo de tonos de cabello me gusta más ondularlo, hacerles textura, que alaciarlo. Cuando lo traía oscuro, me encantaba como se me veía el cabello alaciado, ondulado. No, porque ondulado siento que los curlies o... Sí, lo ondulado no luce, pero con este tono, estos tonos sí luce bastante. Entonces, bueno, así quedó. Les voy a insertar un clip de cómo se ve en el sol, porque cuando le pega la luz se ve más naranjita. Entonces, sí chicos, así es como quedó. Yo lo que hago para que no se me deslave tan rápido, porque sea cual sea el tinte de cualquier marca, después de ciertas lavadas, por así decirlo, comienza a desgastarse, comienza a caerse el tinte y comienza pues a perder la fuerza. Entonces, yo lo que hago es dependiendo, por ejemplo, si me lo alacié el día de hoy, pues probablemente hoy me bañé, hoy me lo alacié, mañana no me lo lavo y probablemente hasta el siguiente día me lo lave ya en la noche. Entonces, dependiendo que me haga. Cuando me hago el curly, por ejemplo, cuando lo ondulo, me lo lavo hoy, me hago hoy el curly y hasta mañana en la noche me lo voy a volver a lavar o en la mañana que es cuando llego de trabajar, me lo vuelvo a lavar. Casi siempre me lo lavo un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y ya así muy bañado, pues un día sí, dos no. Y cuando me pongo, por ejemplo, no sé, mucha laca, mucho aceite o algo en el cabello, pues ya me lo lavo seguido. Que casi eso no pasa por regular, casi siempre es un día sí y un día no. Pero es de la manera en la que, pues, trato de que el cabello se deslave menos porque en sí, pues no utilizo nada que ayude a que el color, pues, perdure más tiempo. Cuéntenme acá abajito en los comentarios si ustedes conocen algún producto para que el color dure un poco más, así lo podamos probar y poner a prueba. No olviden que pueden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, darle like a este video y compartírselo, ¿por qué no? A quien ustedes crean que le pueda ser interesante este contenido. Yo los dejo hasta aquí, los veo en un próximo video. Bye, bye.